Y es verdad, que ese moreno está bastante enojado, se parece al negrito sabor mal. El moreno está, que quiere pelear, ese moreno quiere beber, déjenlo beber, déjenlo beber. El moreno está, que no quiere nada, ese moreno quiere beber, déjenlo beber, déjenlo beber. El moreno está, que quiere pelear, ese moreno quiere beber, déjenlo beber, déjenlo beber. El moreno está, que no quiere nada, ese moreno quiere beber, déjenlo beber, déjenlo beber. El moreno está, que quiere pelear. Y como dijo Federico, tiene cara de mamero. No le queden nada a este brigón, nada, quiso estar al lado de los criminales y eso hizo, compañero. Que me conteste, a quien le concedió el palenque de gallos del chimpancino, a quien se lo dejó. A los criminales, compañero, a los grupos de criminales. Que nos conteste el presidente, que hizo con las combis, con los 30 permisos de las combis, que había chimpancino, a quien se lo dejó, a los grupos criminales, compañeros. Ese moreno quiere beber, déjenlo beber, déjenlo beber.